El nuevo 5 del Getafe entra el 8, Portillo para estos últimos 10 minutos Y que se merece un aplauso colectivo, no ha parado la criatura, ya se siente otra vez el futbolista Timo Ok, and then they came to Spain Igualmente, gestualmente nos deja ver eso, que tenía muchas ganas Itinerary of the Visigoth Suburb Recuella la Mutua Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos Que no fuera a la cárcel, ellos le perdonan Yo también he muchos ciudadanos y hacer rituales de despedida, aunque sean en soledad Hablar de la pérdida, compartir emociones, ayuda Final para defender la fecha acordada en el de... Semana pasada, porque estamos convencidos Enfinamiento, ¿no has hecho nada por mí? A Marcelo en el lateral izquierdo Mira, se acere que ahora... Mira, otro tipo de mujer De cárcel por el caso no, la había cumplido ¿Cuál es el plato de comida con el que no puedes evitar repetir y por qué? Cuéntamelo a mí No se ha caído, de repente se ha caído Siki 1, esto mira 0 A Marcelo en el lateral izquierdo